Campañas a la alcaldía de Bogotá de Galán, Oviedo, Lara y Molano estarían siendo víctimas de espionaje. Somos gobierno, tenemos gente en todas partes. Un documento señalaría al pacto histórico como el partido detrás de las jugadas para afectar la imagen de los contrincantes de Gustavo Bolívar en las elecciones regionales. Una nueva controversia sacude a las elecciones regionales en Colombia, esta vez porque se conoció un documento en el que se señala al pacto histórico partido del gobierno de estar detrás de infiltraciones a personas en las campañas políticas de los candidatos a la alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán, Juan Daniel Oviedo, Rodrigo Lara y Diego Molano, para llevar a cabo actividades de espionaje y así ensuciar la imagen de esos cuatro aspirantes al Palacio de Llévan. Un documento de ocho páginas conocido por la revista Semana, señala al equipo de Gustavo Bolívar al candidato a la alcaldía de Bogotá por el pacto histórico de estar efectuando actividades antiéticas para desprestigiar a sus contrincantes en la actual contienda electoral para reemplazar a la actual alcaldesa de la ciudad, Claudia López. En el texto se asegura que el cónsul de Colombia en Santiago de Chile, Sebastián Guanumen, recordado por haber sido contratado en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 para afectar la imagen de los contrincantes del hoy jefe de Estado colombiano y el publicista ecuatoriano Vinicio Alvarado, quien trabajó con el expresidente de ese país, Rafael Correa, habrían infiltrado personas en los equipos de Galán, Oviedo, Lara y Molano para conseguir información que les permita afectar la imagen de esos candidatos. Y es que según el texto, el mismo Vinicio Alvarado sería el encargado de coordinar las publicaciones con información falsas en X, Facebook e Instagram. De esos cuatro candidatos y otras personalidades de la política colombiana, cuenta la fuente que la compañía de Bolívar maneja un cronograma mensual de acciones creado por Vinicio Alvarado, en el que mediante un protocolo se especifican los temas y las redes sociales en las que deben subirse las publicaciones. Asimismo, se indica a que audiencias se dirigen las comunicaciones que en su mayoría están simpatizantes, cuando el mensaje es directamente del candidato y de sus recorridos, o más ampliamente cuando se divulga mensajes con información falsa, engañosa o de ataque. Se detalla en el documento obtenido por la publicación bogotana. Además de los cuatro candidatos a la alcaldía de Bogotá, otros de los perfilados para la publicación de información engañosa o falsa serían Gloria Pachón de Galán, mamá de Carlos Fernando Galán, el candidato a la alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el exalcalde de la capital del país, Enrique Peñalosa, el fiscal general de la nación, Francisco Albosa, el exministro de Salud, Fernando Ruiz, el gerente de la Federación de Cafeteros, Germán Balmón, entre otros. El modus operandi. En el folio conocido por Semana, se indica que la estrategia para infiltrarse en las campañas de los cuatro candidatos a la alcaldía de Bogotá mencionados, tendría detrás todo un modus operandi. En el documento se detalla la conversación de uno de los encargados de coordinar dichas acciones. Y ya lograron meter gente en otras campañas, dice uno de los presuntos integrantes del equipo del pacto histórico. En todas, igual que la vez pasada, responde el interlocutor, quien cuestiona cómo lo lograron. La otra persona, de quien tampoco se conoce su identidad, responde, somos gobierno, tenemos gente en todas partes. De acuerdo con el documento, la primera campaña a la que se habrían infiltrado fue la de Carlos Fernando Galán, y a la que más le habría costado ingresar fue la de Juan Daniel Oviedo, porque, según se lee en el texto conocido por Semana, son muy cerrados. Además de difundir información falsa o engañosa, el equipo de Gustavo Bolívar en el pacto histórico, al parecer, también estaría diseñando, difundiendo memes y montajes a través de redes sociales, según el texto obtenido por Semana. Aunque ni el pacto histórico ni Gustavo Bolívar se han pronunciado al respecto, Galán, Oviedo, Lara y Molano, en diálogo con el citado medio, pidieron garantías para el correcto desarrollo de la contienda electoral. Por ahora, la publicación conoció que el documento ya se encuentra al poder de la Fiscalía General de la Nación.